Música Buenas noches, les habla Macario Rosano en este programa Jornal 2030 Violeta, buenas noches ¿Qué tal Macario? Buenas noches Bien, gracias Vamos a exponerles ahora un problema Que es el de las cuotas que pagan 4.6 millones de alumnos que acaban de volver a clase Y sobre cuyos destinos hay muchas dudas, muchas sospechas Sí, niños de niveles preescolar, primaria, secundaria, básicamente Que con el inicio de este nuevo ciclo escolar Pues también los padres tienen que desembolsar a veces fuertes cantidades de dinero Para poder cubrir esas cuotas que les exigen Aunque las autoridades digan que no son obligatorias Para poder inscribir a los niños Y precisamente vamos a ver algunas quejas de padres de familia Y también la opinión de algunos especialistas sobre el tema Por padre de familia Por padre de familia, dos niños Yo creo que como unos 3.000 pesos de dos niños Dos niños, 3.000 pesos 3.000 pesos Uniformes aparte No, usan los mismos días O sea que si se compran uniformes Supuestamente, entre comillas Es para la sociedad de padres de familia Que para arreglar baños Que para pintura Para mantenimiento en general de la escuela Pero por lo regular utilizan para baño Pero realmente si usan entrar Los baños están pésimos No, no se ve Realmente es el que no se ve Súper gastados Mucho, mucho De mi niño De la primaria 220 De la niña del kinder 250 De la niña de la secundaria 400 La indicación que tenemos los maestros De parte de la autoridad Es de que se recibe al 100% Allí no importa la cooperación Allí no importa si el niño tiene o no tiene recursos Nuestra obligación es recibir a todos por igual Es cierto, no podemos negarlo Pero debemos recordar Que se hacen obligatorias por la misma asociación De padres de familia No por los maestros Y las cuotas son necesarias En verdad yo te lo digo Yo tuve la suerte de ser director De la escuela Y si son necesarias Porque de parte del organismo Nosotros no tenemos un apoyo Que digamos considerable Para poder mantener la escuela En últimas condiciones Si el señor gobernador Nos da la pauta Para poder mejorar las escuelas Tendrá que ser a través de los padres de familia Los ayuntamientos Y los maestros De que de parte de nosotros Como dirigentes Hemos platicado con los maestros Para que se metan en la menor En los menos problemas En el manejo de estos dineros Que obviamente No los manejan los directores Ellos exigen Exigen el material a los padres de familia Y estos lo compran Entonces la responsabilidad Aquí en el mal uso De las cuotas voluntarias Recae propiamente En la asociación de padres de familia Y en el director de la escuela Lo que es en esta semana La semana pasada Las dos semanas Perdón Se hicieron diez visitas De verificación A escuelas particulares De ellas solamente Se encontraron Que dos Eran las que estaban Incumpliendo Con el acuerdo Del 10 de marzo De 1992 Que no entregaron El reglamento correspondiente Que no le dieron a conocer A los padres de familia Que podían Tener una alza De colegiatura 60 días antes En fin Todo este tipo De cosas Que el uniforme No es obligatorio Por ejemplo Que no te pueden condicionar A comprar una lista De útiles en la escuela O que vayas con Juanita Porque ya tienen Un convenio con ellos Hay algo que todavía No nos cae al 100% El 20 En el que tenemos derechos Como consumidores Pero que esos derechos Son para que los ejerzamos No nada más Porque sabemos Que los tenemos Yo creo que aquí Debiera de legislarse En esta materia Y que interviniera La Secretaría de Educación Pública Para auditarle Los ingresos Y que debieran de estar Foliados Y registrados Y autorizados Los recibos Por parte de la Secretaría De Educación Pública Hemos encontrado Con casos Con directores de escuela Que no quieren Sus cambios De determinada Secundaria A otra secundaria Porque las cuotas Son más elevadas O son más seguras Las cuotas Nos hemos encontrado Con directores de escuela Que tienen vehículos De lujo extremo Que no se justifican Con el ingreso Que tienen Y por eso Son peleadas Esas plazas Por eso también Se inmiscuyen En la actividad política Con los sindicatos Con la finalidad De permanecer En las plazas Que actualmente Ocupan algunos de ellos Es el gran esfuerzo Que hacen las sociedades De padres de familia Los propios padres de familia En aportar alguna cantidad Con la finalidad De que se mejoren Los servicios En los baños La limpieza La propia cafetería La pintura La pintura De estas instituciones Y a final de cuentas Estos se distraen Para actividades No propias De la escuela Es natural Que las cuotas Generen inconformidad Debate y polémica Porque de por sí Cualquier gasto Que se hace Siempre no gusta Pero más cuando Este sacrificio Y este dinero Que se aporta No se ve reflejado En las condiciones Y en el mejoramiento De las instalaciones educativas Definitivamente Tendría que haber Más claridad Hacia donde se destinan Esos recursos Porque es un dinero Que están aportando Los padres de familia Y que les tienen que decir Ok, este dinero Se invirtió en tal cosa Y ver mejoras en las escuelas Si no se notan Es evidente Que va a crecer la molestia Hay quienes cuestionan Inclusive la procedencia De las cuotas Y señalan que esto Rompe con la gratuidad De la educación Yo creo que es un exceso Esta apreciación Lo que sí es cierto Es que se reúnen En el Estado de México Dos mil millones de pesos Por cooperación De los padres de familia Y que esos dos mil millones De pesos bien invertidos Se notaría muchísimo En las condiciones En que están los planteles ¿No? Sí, pero además En el Estado de México Bueno, quizá Las escuelas privadas Puedan ser más comunes Aunque eso no quiere decir Que sea justo En las públicas Pues hay muchas familias Que ese dinero Les implica de verdad Un gasto muy fuerte Y adicional A la lista de útiles Que ya nos comentaban Que se han gastado Hasta tres mil pesos En ellas Tienen el carácter De voluntaria En la realidad Operan como obligatoria Porque quien no aporta Sus cuotas Como nos estaban diciendo En las entrevistas Se les margina Se les discrimina Se les ven mal Y por lo mismo también De que se les margina Se les discrimina No denuncian Lo que es una arbitrariedad En muchas congaciones ¿No? Sí, lo que comentaba La delegada de Profeco Yo creo que también Hay un poco de ignorancia Todavía Hay gente que no sabe Que puede ir a quejarse A la Profeco Por este tipo de cosas También otro aspecto Que es necesario Tomar en cuenta Es que Muchos creen Que 100, 200 pesos Es muy poco Que no significa nada En la economía familiar Pero hay familias Que de verdad No disponen de 100 pesos No les sobran 100 pesos 200 pesos O 400 pesos Si son dos hijos De familia Que tienen en la escuela Como para gastarlos En cuota Sobre todo cuando No se ve el resultado De ese esfuerzo Y ese sacrificio Y que ya con la lista De útiles Y ya con los uniformes La verdad es que la cantidad Es muy fuerte Y por eso Bueno Hay algunas familias Que no lo pueden costear Los uniformes También son obligatorios Aún hay gente Que se queja De que a sus hijos No los dejan entrar Si no lo portan Debe de haber Un mecanismo O reglamento Si existen Deben actualizarse Para que las cuotas De verdad tengan utilidad De verdad se reflejen En las condiciones Inclusive de los baños De los sanitarios Donde van los niños Entonces Eso no se ve Es poco frecuente Son pocas las escuelas Donde de verdad Se trabajan Y la sociedad Para de familia Contribuyen Y aportan Al mejoramiento De las escuelas Claro Lo deseable sería eso Que se mejorara La infraestructura Que se notara Entran los pequeños Y quizá hay algunas fallas Que ya con las cuotas Pudiera haber mejoras Pero si Hay muchísimas quejas De que incluso Falta personal Hay deficiencias En los servicios Y encima de todo Les cobran Y el dinero no se ve Bueno pues la gente Tiene toda la razón En enojarse La sospecha De que hay algunos De los directivos De la sociedad Padre y familia Que se han beneficiado Mucho económicamente De su puesto Y hay algunos Que ya no tienen hijo Y buscan tutorías Para poder seguir Manejando Estos recursos Que por lo demás Se manejen En los bancos Como de Cuenta personal Y cuenta a nombre De alguien En algún caso Puede ser cierto En algunos Puede no serlo Pero esto se deriva De la falta de claridad Como lo hemos dicho De la falta de transparencia Y también pues De que las autoridades No están haciendo nada Las autoridades Tendrían ahí Que tomar Algunas acciones Para definir esto Pero bueno Se nos acaba el tiempo Vamos a un corte Y regresamos Con el tema De la legislatura Que termina sus funciones El próximo 4 de septiembre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!